Moda, reciclaje e inserción social. Este es el trabajo que lleva realizando muchos años Cáritas Diocesana de Huesca y este mismo viernes en Huesca Capital celebran el Día Internacional del Reciclaje presentando y hablando de su marca Modarre, porque como decimos llevan muchos años trabajando en el reciclaje de ropa y tiene una marca a nivel nacional que se llama Asi Jaime Esparrach. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es secretario general de Cáritas Diocesana Huesca y nos puede contar hace muchos años que empezasteis con esto de la reciclaje aunque ahora esté de moda la moda vintage y el reciclaje de ropa, vosotros lo empezasteis hace muchos años. Bueno, claro, nosotros empezamos hace 20 años o más con el trabajo del reciclaje y se inició como una manera de poder realizar una actividad ocupacional y formativa para personas en situación de exclusión. El reciclaje suponía la posibilidad de materiales que ya estaban retirados o un desecho, dar la oportunidad de darle una nueva vida y eso significaba una formación y por tanto también una forma de ingresos a través de su puesta a la venta. Iniciamos hace 20 años la tienda trovada y lo que ha pasado con el tiempo es que ha ido evolucionando. De aquel inicio que éramos más en clave de andar por casa, hemos ido evolucionando y ahora ya nos dedicamos a una formación para el empleo seria, como bien decías tú, dedicada a la inserción, pero al mismo tiempo también nos permite hacer una ropa reciclada en perfecto estado para dedicarla a nuestra tienda, tanto la que tenemos en Huesca como tenemos en Sariñena y esto es a lo que ahora llamamos moda red. Habéis ido ampliando puestos de trabajo, kilos de ropa que manejáis, ropa que vendéis. Estamos hablando de que ya desde la colocación de los contenedores, que empezamos ya hace cuatro años a colocar contenedores en Huesca, estamos hablando ya de más de 350.000 kilos en lo que es nuestra provincia. Nosotros recogemos en la zona de Huesca Ciudad, en la comarca de Monegros, también en la comarca de La Olla y recogemos también en la zona de Jaca, en lo que es la Jacetania. Tenemos además un acuerdo porque la empresa que se llama Carinsertas es una empresa de caritas diocesina de Huesca pero en colaboración también con Caritas diocesina de Huesca y juntos desarrollamos esta actividad en la zona de la Jacetania. Entonces, 350.000 kilos de ropa ya empieza a ser una cosa seria y ya supone una recogida y un reciclaje muy importante porque hay que entender que la ropa es un residuo y es un residuo que igual que nosotros tenemos un sistema de gestión del cristal, tenemos un sistema de gestión de los envases de plástico, la ropa no tiene un sistema de gestión. Eso significa que si termina en un contenedor verde es basura que se acumula junto con el resto de basura orgánica, por ejemplo, cuando puede tener una segunda vida. La opción que tenemos a través de Moda Rey y de todo el trabajo de reciclaje de ropa nos permite darle una segunda oportunidad a esa ropa, no a toda porque toda no se puede aprovechar, pero a un buen porcentaje de esa ropa de manera que se gestiona un residuo. Es decir, y no lo hacemos ni desde un apoyo administrativo o público, sino lo hacemos de manera desde entidades sociales privadas como es Caritas. Es una realidad que además se está generando puestos de trabajo, es decir, hoy en día Carinserta, si es una empresa con 22 personas trabajando, de las cuales 14 son personas en inserción, lo cual gente que ha salido de procesos formativos en Caritas ya ha llegado a un contrato en la empresa y que se van renovando, aparte de que va ampliándose continuamente. Entonces, todo este trabajo tan chulo de reciclaje de ropa nos permite también reciclar procesos y personas a través de todo ello. Es decir, la gente que se forma, que termina trabajando, haciendo de su vida, con su propio esfuerzo, nadie le regala nada, volver a tener una oportunidad en el mercado laboral y por tanto salir adelante. Yo creo que ese símbolo rojo de los contenedores que vemos por la calle al final es un símbolo de esperanza ya que nos permite eso, generar puestos de trabajo. Desde luego el círculo perfectamente cerrado no se desperdicia y se genera valor añadido muchísimo, no solo en la ropa, sino también el valor añadido humano. Esto lo vais a presentar el viernes en Huesca, porque Carinsertas lo conocíamos como la empresa, esta empresa que recicla Caritas diocesana de Huesca, pero a nivel nacional os habéis querido unir y crear una marca que sea fácilmente reconocible si te vas a Murcia, por ejemplo. Claro, la idea era, teníamos muchas iniciativas, las diferentes Caritas en el reciclaje de ropa, pero cada una funcionaba por nuestro lado, con nuestras marcas distintas y nuestra manera de trabajar. Lo que hemos conseguido es crear una sola marca a nivel nacional, que se llama Moda Re, y aunque cada una tiene su propia tienda, lo importante es que todos nos sumamos a la marca, al logo Moda Re. De esa manera, como tú bien decías, te vas a Murcia, te vas a Álava, te vas a León y puedes encontrar una tienda de Moda Re sabiendo seguro que eso es una tienda de moda reciclada, asegurada por Caritas y que además está generando puestos de trabajo. Hace un año creamos esta moda, esta marca de la Moda Re, e hicimos en Huesca una fiesta de celebración del Día del Reciclaje para presentar la iniciativa Moda Re. Ahora se cumple un año y queremos celebrarlo también con la ciudadanía, queremos celebrar el crecimiento de este proyecto, su asentamiento a nivel nacional, estamos hablando de unos números importantes, es decir, a nivel nacional estamos hablando de 32.000 toneladas de ropa recogida, que se dice pronto, y 30 plantas de reciclaje de ropa, que también es una cosa importante. En todo eso estamos hablando de un montón de puestos de trabajo creados. Y ahora lo celebramos, y para celebrarlo este viernes lo que vamos a hacer es, en los Porches de Galicia, la tarde del viernes, desde las 5 hasta las 8, haremos actividades diversas y sobre todo dedicadas a pasarlo bien. Es decir, tendremos talleres para los niños, tendremos un fotocall en el que te podrás sumar a la Moda Re, tendremos actuaciones musicales, y además también la gente podrá directamente comprar productos de Moda Re, tanto ropa reciclada, como también otras cosas que hacemos recicladas, porque nosotros también reciclamos muebles, complementos, cosas, entonces al final vamos a tener un pequeño mercadillo allí en la calle, en el que la gente podrá adquirir cosas recicladas. Y añadimos también otra línea de trabajo en economía social que hace Caritas, que es el comercio justo, y también tenemos un pequeño puesto de comercio justo en eso. Es decir, quien quiera sumarse se lo va a pasar bien, será un momento divertido, y además podrá adquirir Moda Re y colaborar con el proyecto. Quien no esté el viernes también se puede acudir a las tiendas de Caritas. Todo el año. El viernes la ventaja es que si vas, además te daremos descuentos para ir a las tiendas de Caritas. También hay ofertas. Sí, esa es otra opción. Pero es que es verdad que este viernes es un momento puntual, pero durante todo el año tenemos abiertas dos tiendas, una que mucha gente no conoce, y me da mucha pena porque es un esfuerzo importante lo que tenemos, un sitio muy bonito, que es nuestra tienda Trovada, Trovada Vintage, que es como le llamamos, que está al lado de la Plaza de Toros, justo al lado de la pirotecnia docense, y es una tienda que hay que visitar, porque una vez entras, lo ves, y dices, ¡jo, pero qué bonito es esto, qué cuántas cosas tenés, qué barato es! Y esas cosas, y la gente tiene que conocerla. Y después tenemos otra tienda, en Sariñena, que ya hace unos años que iniciamos el proyecto en Sariñena, y este mismo año hemos cambiado de ubicación para un sitio más grande, que con la colaboración de un grupo de voluntarias, tanto en Huesca como en Sariñena, es posible desarrollar esta actividad. Y la verdad es que es una gozada, porque ambas tiendas no las diferenciarían de una tienda de ropa normal, es la misma idea, lo que pasa que el corazón, que es lo que no se ve, es lo que hace posible esas tiendas. ¿Cómo es ese proceso? Hay gente que a lo mejor le tira para atrás, eso de llevar ropa usada. ¿Cómo es el proceso? Porque no es un proceso que se puede hacer en casa. No, nosotros, a ver, lo que nosotros hacemos con la ropa, inicialmente, es recogerla en los contenedores, y hacemos una selección, un triaje, que llamamos nosotros, es decir, separamos la ropa en función de temporadas, si es de niño, de hombre, de mujer, y también en función de la calidad y del resultado de cómo esté, porque hay ropa que no se puede reciclar. La ropa que todavía tiene un uso para venta, lo que hacemos es hacer un proceso de reciclaje. Para ello, lo primero que hacemos es la higienización. La higienización, que es el proceso que no se puede hacer en casa, se hace con ozono. Es una cabina en la que se guarda la ropa durante unas horas, y nos permite eliminar todo rastro de gérmenes o cualquier olor, todo eso lo eliminamos de la brenda. Una vez hecho esto, hay ropa que ya es suficiente con higienización, y otra ropa que requiere un lavado. Es verdad que la mayor parte de la gente, cuando compra una ropa reciclada, después la lava en casa, pero la mayor parte de la ropa nosotros la lavamos y la planchamos, con lo cual la ropa en la tienda está en perfecto estado y la gente es como si la sacara directamente de ahí para llevarla al armario. Entonces, ese proceso final, que es también el planchado y el lavado, lo que nos permite es tener la ropa en perfecto estado. Y cuando a veces hay algún desperfecto, falta un botón, una cremallera, además un grupo de voluntarios del taller hacen pequeños arreglos de esas prendas que tienen valor, pero que tienen una pequeña tara y se repara directamente en el taller. Con lo cual tenemos todo el proceso hecho, y cuando la tienda tiene una prenda, esa prenda está ya revisada, ya preparada, para que cualquiera pueda adquirirla. Hay 22 personas, nos decía Jaime, trabajando en esta empresa de Cáritas, 14 de ellas que estaban en riesgo de exclusión, y este proceso me imagino que también les sirve para un futuro laboral fuera de Cáritas. Claro, a ver, la empresa tiene 22 personas, de las cuales 14 son de inserción, como bien decías tú, que son gente que está en un contrato temporal, que les sirve como formación, pero también como preparación al mercado laboral ordinario. El objetivo de la empresa no es que crezcan trabajadores, porque sí, el objetivo de la empresa es preparar a trabajadores para que salgan a la empresa normal, y que después de un tiempo en Cáritas terminen en una empresa normalizada, además trabajadores que demuestran su capacidad durante ese tiempo. Pero por otra parte, también tenemos un grupo de personas que son, digamos, el personal de estructura de la entidad, en el que algunos vienen del proceso de haber estado con nosotros esos años como trabajadores de inserción, y se han convertido en trabajadores imprescindibles de la empresa. Es decir, lo importante al final es que generemos puestos de trabajo, y que además en Cáritas, porque Cáritas es en la empresa, pero Cáritas, que es la madre de Cáritas, siga trabajando en la formación para el empleo y en permitir que esa gente haga el proceso completo, porque algunas acabarán en la empresa y otras acabarán en el mercado laboral normal. Pero sí que es importante que Cáritas entienda su papel como preparación y acompañamiento de personas, y que Cáritas inserta su papel para la inserción real de personas. Este viernes vais a presentar esta marca de moda REG en Huesca, pero lleváis ya días hablando de comercio justo, porque esto es comercio justo en el resto de la provincia. Sí, porque es que ha coincidido, es decir, el día del reciclaje es el 17, y el día del comercio justo coincidía con las elecciones. Estas cosas que han pasado, entonces lo que hemos hecho es trasladarlo y juntar ambas iniciativas en el día 31 de mayo. Así que hablamos en esta semana, en este viernes, tanto de ropa reciclada y reciclaje, como de comercio justo. Ambas tienen el mismo fondo, es decir, estamos hablando de una economía solidaria, que decimos nosotros. Es decir, son maneras de desde el consumo poder ponerte en marcha la solidaridad. Y por eso ambas casan muy bien y este viernes la celebramos juntas e invitamos a todo el mundo a que se acerque y que disfrute con nosotros, porque yo creo que va a ser una tarde muy agradable. Porque la marca, digamos, comercio justo, es algo que tiene unas pautas muy establecidas, en las que también entraría la moda REG, ¿o...? No, no, porque la moda REG tiene el objetivo de desarrollarse en nuestro país. Es decir, nosotros hacemos un reciclaje con la ropa que tenemos en nuestro territorio. Al final lo que hacemos es una buena gestión de un residuo para convertirlo en un producto otra vez disponible. En cambio, el comercio justo tiene una vinculación fundamental con el tema de la cooperación internacional. Es decir, cuando nosotros compramos comercio justo, lo que estamos es, ese euro que yo gasto en un producto aquí es un euro que se destina a una comunidad en un país que está en desarrollo, que gracias a unos, digamos, procesos supervisados, hace un trabajo de producción de chocolate, de café o de lo que sea. ¿Qué conseguimos con eso? Que en las comunidades donde viene originariamente ese producto, se trabaje con el respeto a las normas laborales, con igualdad, sin problemas de explotación, que se desarrolle la comunidad. Y eso lo hacemos con nuestra compra aquí de ese producto que se fabrica allá. Lo que tendría que ser una marca común para todo tipo de productos. Bueno, economía solidaria, que es como hablamos nosotros, ¿no? Economía social y solidaria. Y esa marca, dentro de nuestras fronteras, podríamos decir que es la moda REG de Caritas, porque esta marca la podrán encontrar por toda España y en Huesca, en las tiendas trovada de Huesca y Sariñena. Muchas gracias, Jaime Esparrat, por venir a encontrarnos esta exitosa experiencia que lleváis desde hace muchos años, pero que siempre nos gusta darle seguimiento. Muchas gracias. A ti.